Mirándote a los ojos, curaría, que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya a lo que no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde iré? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame, ¿por qué ha robado un trufo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntame, ¿por qué ha robado un trufo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Pregúntame, ¿por qué ha robado un trufo de mi vida? Pregúntame, ¿por qué ha robado un trufo de mi vida? Pregúntame, ¿por qué ha robado un trufo de mi vida? Pregúntame, ¿por qué ha robado un trufo de mi vida? Pregúntame, ¿por qué ha robado un trufo de mi vida? Pregúntame, ¿por qué ha robado un trufo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Pregúntame, ¿por qué ha robado un trufo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trufo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Gracias por ver el video